Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Urgoth, jungla. Vamos a ver qué tal, chicos. No me salía el nombre. Más días y runas en la descripción, como siempre. No, maximizamos lo W, ¿vale? Además, empezamos con lo W. A ver qué tal es este personaje, el rework del personaje este en jungla. A ver, a ver. Uy, creo que no moría con esa punta. Vale, esto se han pulseo. Vale, vamos a ir directos al red ahora. Vale, Urgoth top. Ahora voy a ir a top, que además es panteón con panteón. Ya sabéis que panteón en early está rotísimo. Me gustaría hacerme antes el red, pero yo, fíjate que voy a ir directo porque es... Vale, me voy a subir al 3, el cabrón. Que mierda. Vale, bien, bien. Está bien, está bien, está bien. Iba a gastar yo el flash para meterle like, pero como sabía que tenía el flash, digo, a ver si puedo hacer que la gaste. Vale. Vamos a avisarle. Uy, ahí coño, la pared está. Se me ha cortado la E. Lo único es el tema de la vida. Mejoramos un poco, pero no. Me gustaría blanquearle, pero no lo veo, Urgoth. Necesito ir a base. Un momento, ¿me podría hacer lo picho de esto? Ah, no, además, no, si me llega, si 150 me llega ya. ¿Cuál me pillo? Estaba pensando en pillarme el sable, el de escaramuza, pero... No sé si pillanme las echadas. No sé si es todo este, la verdad. Al rarentizar le vendría bastante bien, pero es que tampoco necesitemos del todo... Vamos a pillarnos este, el rojo, mejor. Sí, vamos a ir más agresivos, chicos. ¿Qué ramble bot, tío? ¿Lol? Coño, no me había dado cuenta. ¿En serio, tío? Qué cabrón. Le han quitado todo y, pues, se está trolleando. Es todo iris, tío. Es todo iris. Ten, 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 ten. Bueno, si me hice mal lo que doble, no sabéis. Encima, ahora Panteón ha puseado, tío. Le iba a gankear ahora. Bueno. Vale, buena. Me han quitado los pajaritos, los cabrones. No, se habrá quitado lo mejor, soy, ¿no? Vale, voy para allá, voy para allá. Tú, 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 tú. ¡Hay un puto coming! ¡Hay un puto coming! Venga, Panteón. Se la hacemos, se la hacemos, se la hacemos. Ahí está. Buenísimo. ¡Vámonos! ¿Ha gastado flash? ¿Ha gastado flash, verdad? Creo que ha gastado flash y no sé para qué, la verdad, pero bueno. Ay, buen stun. Nah, es que no. Si tuviera ulti, ahí habría sido la hostia. Tirarla. Pero es el que ralentiza, además. Tiene ulti, que... Nah, tiene guarda, queda más. ¡Oh, hostias! ¡Ah, qué cabrón! Me tiró la ulti, ah, qué feo, tío. No me esperaba a Kari en top porque creí que iba a bot. Porque le ha empezado a hacer swing lo del cuidado. Y creí que estaba yendo a bot. Putada, tío, qué putada. Yo vas a verlo y estás tú, eh, en los cojones. Ay, qué mierda. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. No pillamos nada. Además, el otro Urgot me saca dos niveles. Así que... Y ese flash mío no lo tenía que retirar, porque ya con la ulti de Urgot estaba ya muerto. Me has hecho flash y me ha traído. Aún así. Tenía menos del 25% de vida. Uff. Están jodidos, eh. Uff. Y no me puedo hacer. Ay, no me puedo hacer el vlog. Qué mierda, tío. No, pues háztelo. No, no, no. Háztelo tú, háztelo tú. Háztelo tú. Pero es que pena, tío. Y no me puedo hacer. ¡Gracias! Vale, buenísima. Perfecto, está bien, está bien. ¡Good job! He's not... Esa aquí, tío, es el mejor. Nada, es que me tengo que quedar. Pero si le he robado un minion o dos. Creo que uno. Vamos a sacarlo Para menos viene Lulo Tendría que haber venido ahora a Rumble No sé por qué coño no viene, pero bueno Vale, está bien Pues eso chicos, la verdad es que el nuevo Urbote está bastante guapo Está bastante chulo Lo más suelo es que lo nerfeen, eso está clarísimo No sé qué nerfeo le harán exactamente Pero yo creo que sí le van a hacer algún nerfeillo Pues está bien Está jugando súper agresivo Pero es que claro, contra un Rumble el tío también Es que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísima! No, te mata Sí, la mata a la de G Bueno ¡Uuuh! Esa escuda está bien Me gustaría ir, pero es que... No la mató ni de coña Si estuviera la frutita aquí, sí Pero es que entrar por línea Tengo la ulti, pero... Vale Lo estaba suponiendo, ¿eh? ¿Ves? Pero ahora se ha quedado ahí jodida No, pero no vuelvas, tío Le tiro a la ulti porque digo que la mata, tú Vale, perfecto Está bien ¿Dónde va Rumble? Voy, voy, voy Hay un puto conmín, hay un puto conmín No me jodas, tío Buah, qué mierda Esto no llevo Tío, Rumble es que no sé por qué coño no ha venido, tío Dime que lo matas, por favor Vale, bien, mejor Tío, no sé por qué coño Rumble no ha venido Estaba en mid y no se ha dado la vuelta, tío Ha tardado un huevo en darse la vuelta Qué fail Qué fail Un saludo, Feli Muchas gracias, loco, por ese comentario Un saludo, Germán Panteón, ¿qué tal va? 0-3, hostia Siendo panteón, eso es lo peor, tío Va demasiado mal A ver si le podemos ayudar de alguna manera ahora Vale, Kainé está en bot, ¿vale? Buah, tío Qué mal Joder, y el... Y el puto Burgos, tío Pensé que iba a venir Qué coño, tío Qué mala suerte Joder Mira ahora Joder, sí que ha tardado un huevo, tío Se la estaría cascando Vamos a romper No, podemos intentar Hacérsela, yo creo, ¿eh? Vale, no ha hecho falta ni darle a la ulti No ha hecho falta ni darle a la ulti Yo sé con este, con el reward El tirar la ulti Y con la ulti puesta Y ellos sin vida Y hacer flash Gastar el flash Y entonces, da igual Porque entonces le vuelves a dar a la ulti A la de Urgot Y les atraes Así que Encima gastan el flash para nada Es que me ha pasado más de una vez Y siempre que tiro la ulti Suelo esperar un poco Por si hacen flash o algo A ver si le podemos Vamos, vamos, vamos Buenísima Joder lo que le mete, ¿no? Buah, no me jodas que se escapa, tío No me jodas que muere el otro Joder Es que está en la mierda más profunda, tío ¿Qué? ¿Cómo? Buah, tío Lo que mete, niño Joder Lo que mete Y encima Kali se escapa Venga, tío Qué asco Vamos, no me jodas Nada, me tengo que ir No... No pasa nada, tío Va, si tu pierdes la snipe Ahora no maximizamos la Q, ¿vale, chicos? Después de lo doble Yo que creo que contra ese Urgot no podemos, ¿eh? Nosotros dos Nada, que farme ahí y ya está Vamos a guardar aquí Por si me viene el otro Urgot Que no sé si va a seguir puseando Si no sigue puseando A lo mejor viene O algo A ver si está mi blue Mi red, querida Espérate, que han pillado a Panteón Buah, Pante, tío Cielo 5, chaval Cielo 5, chaval Buah 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 Vamos a ir a por el bater... A por el... Bueno, sí, a por el bateriófago Vamos a pillarnos la cuchilla negra No creo que esté por aquí No, digo, a lo mejor me está esperando ahí, tú Esta partida está jodidilla Qué cabrón ha usado... Bah, puto guard, tío Me ha jodido ese guard Ese guard ahí Me ha jodido mucho Vale Fue nada, miro, tío Cuidado porque es que ese Urgot... No, ¿qué hace? Ay, Dios Ay, Dios mío Igual el bodyblood, tío Joder, qué bestia Uff Habéis visto ese bodyblood, ¿no? Se me ha quedado el personaje como tontito Ah, qué cabrón Qué cabrón Creí que lo mataba Ah, qué pena de equipo, tío Qué pena Oh, buenísima No, buenísima No, buenísima Voy a intentar robarme Va, otra vez que muere, tío Es que está en la mierda Y esa cali me hace gracia Porque es que me ha hecho una mierda Y ahora, joder, lo que mete la jodida Uy, justo Ahí está, buenísima Vámonos Buenísima Farmeamos Minions a la vez Que la jungla Y que da Ahí está Vámonos Vámonos Sí, el otro Urgot es un problema muy gordo Este me ha sucedido, tío Vale, nos vamos a pillar la Tabi, ¿vale? La Tabi Ninja No, hombre, coño, no Asur Esto se puede ganar, tío Esto se puede ganar Mola más esta skin cuando usa la ulti El horno ese que saca Esta base es de chulo Mola un montón esta gente Esta vain Va a 5-5-1 Siendo vain Más bien Una jodida Venga, aquí va la jodida Qué asco, tío Puta vain No ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Tío! Puta W de... De este De... De Cain De Cain ¡Ah! Qué cabrón, tío Qué cabrón Justo después de tirarle la E A vain Dije, venga, hago flash y me escapo Le empecé a dar al flash Pero no, el cabrón medio con la W El Cain este ¡Ah! Qué putada, tío Qué putada ¡Oh! Buena ulti de panteón La tiene que retirar aquí Lo mejor es que se japan los dos, tío Va, no me jodas, tío Vale Sí, está aquí Por cojones ¿Ves? Vale, el dragón sale en 44 Ok No está mal, ¿vale? No está mal, ¿vale? No está mal, ¿vale? Yo creí que estaba más roto Y no ha muerto Qué asco, tío Qué mierda, tío Qué mierda Le tiré la ulti Al otro y no murió al final Bueno, creo que sí Sí murió Pero no por mi ulti Creí que tenía menos del 25% de vida Digo, le atraigo Y ya paso de meta y el miedo a todos Y tal Pero vamos, es que aún así Un rambe en la DC Pues como que no Vale Se ha ido a bot y tal Y es que no tenemos a DC Y sin ADC Y además un panteón Ya sabéis que panteón El fuerte que tiene es el early Y luego ya el midrame El late game es una mierda Y si ya de por sí pierde el early Ya el late game, olvídate Así que Es la putada de panteón Vamos a ir a por el Staract Yo creo No sé, no sé No, eso se lo hacen No puedes hacer nada Me está llamando a mí No, se le di al otro Pero me cago en la hostia No quería darle a ese Con la ulti Que mierda, tío Vamos, vamos, coño Para la huerla, eh Ahí está Vámonos Coño, coño, coño Coño, coño Espera Coño La está el niño Tengo que irme A ver, ahora vuelvo Mi sobrino Bueno, macho, ya la está liando Es quien te ha hablado, hostia Joder, tío Pues eso, chicos Que sigo Volvamos Al gameplay Cuidado de panteón Porque van a ir a por ti Segurísimo A esa calle la mata Y joder lo que la metió Al Rumble, ¿no? Uf, ese escudo de Rumble La ha salvado Que si no Es que le tengo un miedo A ese Urgot Es que 9-0, tío Es que Está fedeadisísimo Pero fedeado Como un cabrón Joder Vale, también el otro Bueno, está Está jodido Este Swain Aguante todo lo que pueda Pero Mierda Vale, bien No ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿What? Se empujona ahí Ay, qué bueno ¿Habéis visto lo del W? Estaba dentro de De Estaba en invisible Al Kali Y aún así La La ha fijado Qué rara, ¿no? Hostia, eso no lo sabía Qué guapo, ¿no? Está chulo, está chulo Vale, vamos bien, chicos Que esta partida Se puede ganar perfectamente Os lo dije Ay, we can Ay, qué cabrón La pica Vale, di Perfecto ¡Uuuh! ¡Mi coño! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué putada, tío! ¡Qué putada! Pero bueno Al menos hemos roto la torre No está mal Vale Vale, el Hombre, esto nos vendría Bastante bien El baile a muerte Pero Es que Sí, yo creo que sí Me lo había pillado Her地 ¿El baile a muerte Inglo K Hey, hoy Tena baile a architecture Dejo Yo sí Of Ej Voy a agarrarme más tiempo la ulti Vale, perfecto Muy buena, chicos Buenísima Vamos a ir farmeando a la par La hostia es irse moviendo y farmeando Está bastante chula la W del nuevo del nuevo Uruguay Joder, que mal he tirado Joder, que mal he tirado la ulti, por favor Tanto cc Vale, buenísima Ahí está, buenísima, vale, bien Guay, guay, guay Bien, bien, bien Uh, buen stun de swing Vale, está bien Nada, la torre Hostias No he clicke fuera a volver el support Tenía que haber puseado Tenía que haber pingueado, tío No, tenía que haber pingueado, tío Mío Perfecto Nos movemos a la par Ahí está Venga, venga Vale, buenísima Joder, eh Hostia, chaval Aquí acaba de arder Troya, loco Y al final Y al final ganamos, tío Vale, me he comido la pared No, no, no Terminan, terminan Terminan, coño Terminan Vámonos Os lo dije, chicos Que esta partida se ganaba Coño, que este se ganaba Iba 9-0 el otro Urgot, chaval Joderla, os estoy metido La verdad es que es bestial Pero bueno Ha estado muy bien la partida Espero que os haya gustado ¿Qué opina Urgot de Jungla? Está bastante bien Es muy divertido y tal No está nada mal, eh No está nada mal Pero, desde luego, es mejor top Desde luego, aún así No está mal, eh No está mal Me ha gustado, me ha gustado Así que lo veréis más por el canal, imagino Y pues nada más, chicos Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente